Hola, hola. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Yo soy Jaime Bailey. Hola, ¿qué tal? Yo soy Silvia. ¡Bravo! Hoy es viernes 2 de septiembre, son las 10 de la noche en Miami, estamos saliendo en directo. Nos están viendo en Estados Unidos y Puerto Rico por Mega TV, en casi toda Latinoamérica por NTN24. Y hoy ha venido un profesor de ciencias ocultas, un clarividente. Él es una celebridad en Puerto Rico, en Nueva York. Él se llama José Ortiz y le dicen, o es conocido como el buen samaritano. Un aplauso, por favor. Pero por eso, pues háganos una predicción. Unita. Una, una. Una predicción. Descuélgate con algo. A ustedes una predicción directamente, personal. No, personal, no, personal. Natural. Fidel Castro, desgracias naturales, Obama va a ser reelegido. Si te voy a hablar de Obama, Obama va a ser reelegido. Oh, ahí has corrido un riesgo alto, ¿eh? No, pero va a ser reelegido. Ya, ya. Ya, va. Bueno, caramba, hombre. Tenemos algo.